No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad de su humildad, salto al éxito, y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno. Eludiendo al portero, en casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios, y las balas, papel picado, las sirenas eran cantos, y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida, y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego, y los sueños de un niño, que en crack se convirtió. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, perdón de siros, udorlorna sucia, sudor y barro. Gracias por ver el video.